Nos toca una pregunta, ¿cuál es la razón, cuál es la motivación que tendrán los sectores de la oposición para que ese oro no regrese a Venezuela? ¿Hay alguna razón, algunos intereses negociados, antiguos hechos que vienen arrastrados desde hace muchísimo tiempo? Porque esto llama a consideración, ¿quién más que nosotros mismos podemos cuidar nuestro oro que otra persona? O sea, uno no entiende verdaderamente a menos que asuman pues que se equivocaron o detrás de esto siempre ha habido un gran negocio y se oponen a que regrese nuestro oro a Venezuela.